Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pues nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es la única razón por la cual Dios nuestro Señor nos empujó de la nada a la existencia. Podemos recordar lo que dijo Jesús a Marta que estaba sirviendo en la cocina. Decía Jesús Pero solamente una cosa es necesario. Lucas 10, versículo 42 Para amar a Dios es la única cosa necesaria Aunque nosotros somos mandados también a amar nuestros prójimos Pero inclusive esto también es por el amor de Dios Es para Dios Es para su gloria Y su honor De Dios Nosotros como cristianos no podemos amar a nuestros prójimos Solamente por el prójimo, no más No Tenemos que amarlos Y servirlos Y tratarlos bien, etc. Para Dios Por amor a Dios En Dios No es necesario Acumular riquezas No es necesario Obtener honores Entre los hombres No es necesario Ganar un hombre grande Solamente una sola cosa Es necesario Es amar a Dios Amar a Dios San Bernardo Dice en su sermón 27 Dice El premio El premio Dado A un alma Es Pensado Por la medida En que ella Ama Ama a Dios O sea En cuanto que ama a Dios un alma Así Va a recibir Un premio Adecuado Pues para amar a Dios Nosotros primero tenemos que conocerle a Dios Conocerlo Es un don de Dios Mismo Y nosotros conocemos a Dios A través de conocer Sus atributos Tenemos que saberlos Y estimarlos ¿Qué privilegio es Que un alma Conoce y ama a Dios Sobre todas las cosas? Pues Vamos a suponer que tenemos que tener una cirugía En nuestra cabeza Celebre Pues Sería Prudente Dejar Que un Doctor Profesional Del cráneo Dejarle a él Entrar La clínica Darle anestesia Y empezar a cortar A tu cabeza Sería imprudente De modo Drástico Dejar Que un Pandero Entra a la clínica Darte anestesia Y empezar a cortar Tu cabeza Porque No sabría Cómo cortar A tu cabeza Nada más Sabría Cómo Cocinar A panes Pues lo mismo Es Muy prudente Amar A Dios Sobre todas las cosas Porque Dios Es amor Dice San Juan Primero Juan 4 8 Sería prudente Amar El amor Que es Sobre todo Los amores ¿Verdad? Porque Dios Es amor Entonces Amar Al amor Pues es muy prudente Porque ya estamos En la misma Ambiente ¿Verdad? Y nuestro Propio amor Que nosotros El amor Que surge En nuestro propio Corazón Es un don Del amor Es un don De Dios Que es amor Entonces Dios Inicia El amor En nosotros Entonces Desperdiciar Nuestro amor A cosas Pequeñas Cosas O sea Cosas Limitadas Creadas Es una Pérdida De tiempo O sea Si nosotros Amamos A las cosas Es Como medio Para amar A Dios Así Lo que Significa Eso Y debemos Considerarlo Así Así Es prudente Mantener La jerarquía De los amores En nuestra vida Amor A Dios Sobre todas Las cosas Y si amo A las demás Cosas Es para Dios Es como Gratitud A Dios Es para Servir A Dios Y es Para Amar A Dios Dentro De nuestros Prójimos Pues Dios Es infinitamente Amable Por sus Atributos Que hemos Acabo de Mencionar Conocer Sus Atributos Lo amamos Más Que lo sabemos Que él es Amable Eterno Bondodoso Infinitamente Bondodoso El supremo Bien Todopoderoso Omnisciente Todo Misericordioso Todo Justo Inmutable Fiel Omnipresente Es decir Todas las cosas Están Presentes A él A Dios Nuestro Señor Todas las cosas Creadas O sea Una estrella Más brillante De los cielos Hasta La capita De Fongo Sobre Un Laguito O sea Sobre Todas las cosas Cosas De todos Los tiempos Combinados Juntos Cosas visibles Invisibles Cosas grandes Cosas insignificantes Cosas Feas Cosas bellas Todas las cosas Todos sus poderes Y perfecciones Que tienen Cada Ser De cada De cada cosa Animado Inanimado Lo que sea Todos Combinados Todos sus poderes Combinados Y perfecciones Combinadas Es Una sombra De la sombra Del poder Y de las Perfecciones De Dios Infinito Él es poderoso Y perfecto Y nosotros Somos débiles Y atascado De Insuficiencias Pero Que no tengamos Miedo Amar a Dios Sobre todas las Cosas Como el Murciélago Tiene miedo Al sol ¿Verdad? El Murciélago Prefiere Resivir En una Cueva Una cueva Oscura Que huele A demonios Fritos Podrido Todo O sea Si supiera El Murciélago Que delicioso Es el sol Que está En Hawaii ¿Verdad? Que está ahí Desfrutando Los rayos Del sol Un solazo Y ahí estoy Pues Contento ¿Verdad? Y nosotros Seres humanos Miramos Hacia El Murciélago Diciendo Que existencia Tan malvada ¿Verdad? O sea Estás Condenado Por tus Propios Gustillos Estar En una Cueva Pues Así es Con nosotros Con la Realidad De Dios Que Dios Es Realidad Y nosotros Que no Lo sabemos Pues Perdimos Nosotros O sea No es la culpa De Dios Es una culpa De nosotros Que no estamos Abriéndonos Brecha Incapacitándonos Para Percibir Dios Y su amor ¿Verdad? Entonces Si nosotros Inventamos Unos Anteojos Para poner Delante Del nariz Del Murciélago Para ver Al sol Como nosotros Y disfrutar Disfruta El sol Como nosotros A través De los Anteojos Que podemos Para sus ojos Para protegerse Del brillante Del sol Así es Pues Los sacramentos Para nosotros Incapizca Incapacitiza Incapacitándonos Para ver Lo brillante Del amor De Dios Percibir El amor De Dios Pues los sacramentos Es una especie De Anteojos Que podemos Poner Delante De nuestros Nariz ¿Verdad? Para Incapacitarnos A percibirle A Dios A ver A Dios De alguna Manera De alguna Forma De conformarnos A Él De amarlo Sobre todas Las cosas De preferirle A Él Sobre todas Las cosas En este Mundo Conociéndole A Dios Nos lleva Al amor De Dios Y cuando Amamos A Dios Podemos Dejar El miedo Dejar El enojo Dejar Los resentimientos O sea Podemos Salir De la cueva Y vivir En Dios Como dice En Proverbios Capítulo 8 Versículo 17 Dice Dios Les amo A quienes Me aman Así Así Lo decimos Así Verdad Citamos Así Al subirnos A la Santa Comunión En la hora En esa Santa Misa Arrodiándonos En ese Cumulgatorio Para recibir La 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 carne Y la sangre De Cristo Pues Nosotros Acercamos Con amor En nuestro Corazón Buscándole A Dios A Cristo Con todo Nuestro Corazón Y ojalá Que Jesús Pronuncie Esas mismas Palabras De la Sagrada Escritura De los Proverbios Sobre Nosotros Al Arrodiarnos En nuestro Banco Que nosotros Percibimos Esas palabras De Cristo Jesús Yo te amo Quien Me has Amado En el Nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén